Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Nilsson Rivas y les doy la bienvenida a un nuevo video. Amigos, el día de hoy nos vamos a la calle, nos vamos hasta la estación de tren más importante de Turín y la tercera más importante de Italia. Así como lo escuchan amigos, vamos hasta el Portanova. Vamos a conocer esta estación de tren por dentro. En otras ocasiones se las he mostrado por fuera, de verdad que es una estructura bastante bonita, pero vale la pena recorrerla por dentro. Pero tiene muchísimas cosas y me gustaría que ustedes pudieran verlo a través de este videíto. Vamos a conocer los tránsitos que opera esta estación de tren y vamos a conocer un poquito de su historia. Antes de comenzar este videíto me gustaría agradecer a todas esas personas que se han suscrito acá al canal. De verdad que muchísimas gracias por todo ese apoyo y les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores. Sin más nada que agregar, comencemos con el videíto. Amigos, y hoy indagaremos en el interior de lo que es la estación ferroviaria principal de la ciudad de Turín y la tercera más importante de Italia después de Roma Termini y Milano Central. Bueno chicos, entonces aquí vamos a entrar, mire podemos ver que tienen varias entradas. Yo voy a entrar por acá y lo primero que nos vamos a encontrar aquí son estos ascensores. Es una estación de tren bastante, bastante grande y bastante bonita. Y bueno, pueden observar que también es bastante limpia. De este lado hay como un snack bar. Aquí puedes venir y tomarte un café y comprar cualquier dulce. Aquí tenemos una farmacia de este lado de acá. Y bueno, vamos a seguir caminando un poco. De aquel lado tenemos el unieuro que por cierto yo les hice un contenido para el Instagram. Donde pude ver algunos precios de algunos electrodomésticos acá. En este unieuro que está acá. Y este, bueno, ya que este es el interior de la estación del metro Portanova. Aquí una tienda de ropa interior. Si es solo para dama, para mujer. Aquí puedes comprar chips de teléfono y también los teléfonos. Y bueno, de verdad que es bastante bonito. Miren, aquí tiene un segundo piso que ya próximo vamos a subir a él. Acá por ejemplo nos señala que está la parte de comprar la billetería. Aquí tenemos que nos señala que en la parte de arriba están los trenes. Y de este lado nos da la señalización que podemos encontrar los taxis. Que sería allá la salida. Por acá chicos, miren, nos encontramos con otro café. Café Napoli. Y aquí están las escaleras eléctricas para subir a lo que es el segundo piso. Vamos a subir hasta acá a ver. ¿Qué nos podemos encontrar? Bueno, simplemente podemos ver que tenemos un McDonald's acá. Bueno, yo les enseñó la taza. Pero bueno, aquí está el McDonald's. Esta partecita de acá, amigos, es como una sala de espera. Y podemos cargar acá nuestros aparatos electrónicos. Y mientras esperamos lo que es la salida de nuestro tren. Está también un Starbucks que está del lado de allá. Esto funciona como una oficina de información. Pero bueno, por los momentos pues veo que no está disponible. De este lado nos encontramos con otra parte para la sala de espera. Y allí podemos ver la tabla informativa, para decirlo de alguna manera, de las salidas que tienen para el tránsito de lo que es los trenes. Allí podemos ver que está para Génova, Aosta, Trieste, Susa, Alessandria, Milano. Entonces, para todos esos lugares podemos salir desde acá, desde la estación ferroviaria de Portanova. Por ejemplo, mire, ahí está Roma, está Cuneo, está Milano. Y bueno, diferentes ciudades de acá. Acá tenemos una tabla también informativa. O sea, donde nos dice dónde podemos encontrar lo que son los cafés, la taquilla de billetería, las farmacias y bueno, hasta los baños públicos. Y bueno chicos, aquí sí seguimos caminando, bajamos estas escaleras eléctricas. Aquí nos encontramos con la casa de las carcasas, que es donde podemos encontrar cualquier tipo de carcasa para nuestros celulares. Y ya al fondo vemos lo que es otra tabla informativa, otra pantalla informativa. Y ya al fondo podemos ver lo que son los trenes para poder abordar. Ahora también vamos a encontrar dónde podemos encontrar los billetes o comprar los billetes para poder viajar. Y una gelatería, una gelatería que es bastante conocida acá en Italia también. Bueno, podemos ver que está bastante, es bastante limpio, bastante tranquilo y súper, súper amplio. Y hay muchas, de verdad, hay muchísimas tiendas y también puedes comprar cualquier tipo de recuerditos o souvenirs. Entonces, vamos a caminar un poco más adelante para que podamos observar un poco lo que son los trenes. Y bueno, puedan ver más o menos cómo son. Bueno amigos, mientras vamos a caminar hasta lo que son los trenes, me gustaría decirles y darles un poco de información. Esta estación de tren es la tercera estación más importante de Italia, o sea, la tercera estación ferroviaria más importante de Italia. Y bueno, de aquí pueden salir, como les dije anteriormente, a distintos lugares o distintas ciudades de acá de Italia. También me gustaría contarles que esta estación ferroviaria tiene unos 192 mil viajes diarios, o sea, tránsitos diarios, para completar un total de 70 millones de tránsitos al año. Acá tenemos el mapa de toda la ruta que cubre esta estación ferroviaria. Y bueno, aquí podemos ver este tipo de tren. Miren cómo es. Es bastante... Digamos que no son tan nuevos, pero sí está bastante conservado. De hecho, yo hice un video cuando viajé hasta Milano y pudimos ver un poco lo que eran los asientos y cómo eran por dentro estos trenes. Entonces, para las personas que no han visto ese video, lo pueden encontrar por aquí, que les voy a estar dejando el videíto ese que realicé cuando viajé hasta la ciudad de Milano. ¡No! Me parece bastante chévere, me parece muy muy bueno esta estación de tren, de verdad que es súper interesante. Ya en otras ocasiones se los había mostrado por fuera, pero quería mostrarles cómo es por dentro esta estación ferroviaria. La verdad que es realmente impresionante. Es muy linda, súper linda. Bueno amigos, ya les mostré un poco lo que son los trenes por la parte de afuera. Como les dije, yo tengo un video acá en el canal donde pueden ver cómo es por dentro los trenes, o por lo menos en el tren en que yo viajé hasta Milán. Me gustaría decirles un poco de información. Esta estación de tren tiene una conexión directa con el tren de alta velocidad con la ciudad de Milán, de Roma, Florencia, Salerno y Nápoles. Entonces, es bastante bueno estas conexiones que tiene porque tiene para distintas ciudades de acá de Italia. Y de verdad que el servicio es bastante bueno. También aquí podemos encontrar, aparte de todas las tiendas que les mostré, podemos tener lo que es el servicio de primeros auxilios y el servicio de la policía ferroviaria. Entonces, me pareció muy chévere poderles traer este video por acá. Era algo que yo quería hacer desde hace tiempo. Pero bueno, aquí lo tienen. Espero les haya gustado. Recuerda que si te gustó, regálame un like. Si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube le anice cuando yo suba un nuevo video. Les recuerdo que en el Instagram me encuentran como arroba, ni un sende abajo, arriba, arriba, abajo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.